Y ahora sí, le voy a pedir a Bernardo que lleva la voz en off el día de hoy que nombre a las tres parejas sentenciadas, las quiero en este momento aquí en el escenario Ahí las tienes mi queridísimo Adal, ahí viene Sherlyn y Germán Martínez Yarez Gamba y Leonardo Guizar, Omar Chaparro y Grace Hernández Bueno yo me coloco acá en las escaleras Y señores lo que se hizo, se hizo ya Ya no hay más tiempo, una de estas parejas tendrá que abandonar este hermoso escenario Y para decir el nombre, el nombre de la pareja que se va Le voy a pedir a la licenciada Irma Gutiérrez Representante de la Secretaría de Gobernación Licenciada, muchísimas gracias por su presencia Gracias licenciada Irma Gutiérrez Voy a abrir el sobre Y ahí los tenemos Leo y Tiare, la maestra La increíble Isabel Ascurain De Pandora Después La única pareja Que tomó a bien Utilizar a su maestro Napoleón Grace Y Omar Y luego tengo A Germán Y a Sherlyn Francisco Céspedes es el maestro Y aquí tengo ya el resultado Primero Primero salvo a una pareja Primer pareja salvada Chaparro y Grace A Camerinos Omar y Grace A Camerinos Por favor Con el aplauso del público Se quedan Las siguientes dos parejas Sherlyn y Germán Y Tiare Y Leonardo Voy a nombrar A la pareja Que se va Voy a nombrar A la pareja eliminada Pareja eliminada Se van En este increíble triple duelo Que es el primer duelo De esta serie De Cantando por un Sueño Abandonan este escenario Los ensayos Y la convivencia Se van Tiare y Leonardo Se salvan Sherlyn y Germán Sherlyn y Germán Están salvados Y bueno Voy a pedirle Que pasen Carla y Gaby Carla Voy a pedir a la otra pareja Que se vaya a Camerinos Germán y Sherlyn A Camerinos Germán y Sherlyn A Camerinos Carla y Gaby Que nos han acompañado En las dos etapas De Bailando por un Sueño Y Reyes de la Pista Traen Pues al final de cuentas Este momento es difícil Y recibe el público Con un aplauso A Isabel Ascuray Isabel Ven mi amor El aplauso fuerte Isabel Mi amor Reúnete con ellos No pasa nada No pasa nada Como deseamos Allá atrás La vela ya se encendió Está encendida Está encendida y Este sentimiento Este sentimiento Obviamente Se mezcla con este También sentimiento Tan fuerte No sé si puedas hablar En este momento Isabel Yo creo que sí Para que te puedas Despedir Quieren que cante Con esto te digo todo Vamos por la ambulancia Vamos por la ambulancia De cualquier manera Yo quiero invitar a Monterrey Y quiero invitar también A mi gober Que somos Amigochos A que se suba con nosotros Esa ambulancia No sé dónde está la madre Pero Madre de la ambulancia La tiene Gracias Isabel Esa ambulancia Esa ambulancia Que Que tú querías Para Este lugar Que tiene Pues a Tus enfermitos Como les dices A tu gente Que tan increíblemente Los haces Sentir felices Cuando llegas A darle parte De tu tiempo Y de tu corazón Y no una parte Les das mucho Que ojalá Tengamos más personas Como tú Que ayuden A los que menos tienen Y a los que a veces Están olvidados Por favor Yo lo único que quiero decir Es muchas gracias A toda la producción Muchas gracias Isabel Te haré Por el Por el gran esfuerzo Las ganas Que Y todo lo que he aprendido Creo que Dios sabe Lo que hacen cada uno Dios me puso aquí La misión Era que conocieran Simón de Betania Simón de Betania Está ahí Los necesita Y eso es lo más importante Para mí Me voy muy Muy contento Muy feliz De vivir esta experiencia Pero yo vine aquí A demostrar que hay A mostrar que hay un lugar Que lo necesita Y me voy muy contento Y muy tranquilo La verdad A ti te encanta la música Y Boletazo Que sabe que te encanta la música Te regala Una guitarra Todo el equipo Para que tú puedas Seguir tocando Una guitarra Electroacústica Muchas gracias Muchísimas gracias Y como a mi amiguita Mi amiguita ya le cayó la acera Ya se quemó ya todo Le voy a pedir Por favor Carlita Y voy Con Poncho Poncho Vera Mi amigo Poncho Vera Y reinita Reina De EXA FM Que están con nosotros Voy contigo allá A este lugar especial Para EXA Muchísimas gracias Adal Saludos a todos Emocionadísimos Como lo están ustedes También ahí en el escenario Y bueno Por parte de la cadena Naranja EXFM Queremos dar un reconocimiento A ese gran equipo Que ahora nos deja A Tiaré A Germán Al señor Isabel Ascurain Muchísimas gracias Por ese gran esfuerzo Por ese gran talento Y bueno Este excelente es para ustedes Por parte de EXFM Caray A los tres creo que Vocalmente no debieron De haber salido ustedes Entran a otras circunstancias Pero bueno Felicidades en verdad Porque hicieron un gran Gran trabajo Y así es esto Y bueno Los esperamos el próximo jueves A que nos visiten en la cabina Para que canten Para que platiquen con nosotros Y de veras De parte de la gran cadena Naranja En toda la República Mexicana A los tres Muchísimas Muchísimas felicidades Adal Muchas gracias Un saludo Saludos Felicidades Y bueno Voy a pedirte por favor Carlita Que vayas hacia la vela Hacia la vela del compromiso ¿Puedo decir algo Adal? Por favor Vayamos hacia acá Dime Tiaré por favor Bueno yo nada más quiero Agradecer muchísimo A toda la gente Que nos apoyó A los que nos apoyaron En sus casas No sé dónde mirarlos No sé qué cámara nos esté viendo Pero A los que nos apoyaron Desde sus casas Qué padre Que se comprometieron Con el sueño Coincido con Isabel Y con Leo Ojalá que Que este tipo de programas Nos sirvan Para comprometernos En la vida real Con este tipo de causas Y que no solamente Sean dentro de un show Sino en nuestra vida cotidiana Muchísimas gracias Pues mira Te voy a decir Para la gente de Monterrey Para la gente de Monterrey Ya lo dijo Isabel La gente de Monterrey Se va a poner con ambulancia Eh Se va a poner con ambulancia Estamos seguros La gente de Monterrey No va a fallar Pongan esa ambulancia Para este lugar ¿Dónde está la madre? Ahorita vamos a hablar con ella Vamos a apagar la vela Desgraciadamente Tenemos que Tenemos que hacer esto Oye cuidado La pagamos con mucho orgullo Eh Venga Venga Ni aplatanados Ni derrotados Con mucho orgullo Al tiempo Al tiempo Al tiempo Ahí están En este momento Cuando quieras Mi querida Isabel Niños no voy a poder Eh Esto ¿Puedo pedir a mis compañeras Que bajen a cantar conmigo? A ver Maite Necesito que me traigan Otro micrófono Esto no estaba Esto no estaba De ninguna manera planeado Así que Usted disculpará en casa Que ¿Por dónde baja Fernanda Y Maite? Lo siento compañeras Pero ya me han tenido Muy abandono Bueno no Fernanda me ayudó A montar las voces Maite estuvo conmigo Por teléfono Oye me faltó Aquí ya Que peinado Que bueno Estás hermosa Tal y como soy Y no me besó Maite Tal y como soy No me besó Maite Y no se lo voy a perdonar A ver chicas Aquí está la letra Y dice así Y dice así ¿Me ayudan hermanos? Ok A ver si puedo Tú ven conmigo Aquí Sé que lo imposible Se puede lograr Que la tristeza Algún día Se irá Y aquí será La vida Cambia Y caminará Saber que se puede Saber que se pueda Quitarse los miedos Sacar la cara Y aquí será Sacar la cara Colores de la cabeza Quitar el futuro Con el corazón Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse las manos Sacar la cara Quitarse la cara Colores de la cabeza Quedar el futuro Con el corazón Sentirá Sentirá Que el alma Cuentar la cara Cantar una vez más Quedar que se puede Querer que se pueda Quedarse los miedos Sacar la cabeza Quitarse la cara Colores de la cabeza Sentirá El futuro Con el corazón Quedar que se puede Quedar que se puede Quedar que se puede Quedar que se puede Cada color Esperanza De cada futuro Por el Corazón De boletazo Regresamos Esto es Cantando por un sueño Volvemos Capítulo